¿Qué tendrías que hacer? ¿Qué tendrías que hacer con tu familia? ¿Qué pensaría tu familia de ti? Dorian Gray, vampira, bruja. Y todo donde estás queriendo eso y al mismo tiempo te estás resistiendo a eso, no vaya a ser que te juzguen. ¿Cómo? ¿Viejo rabo verde o vieja rabo verde? ¿Cómo se dicen las viejas rabo verdes? Vieja castañuela, bruja, bruja, vamos a dejarlo en bruja. La destruyes y descreas, por favor. Vieja chivola, ese está buenísimo. Acertado, equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los nueve cortos chicos y más allá. Entonces, todo lo que te impida ser una bruja chivola, aunque tengas que cambiar de familia cada 20 años, y de amigos, y de marido. Lo destruyes y descreas. Acertado, equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los nueve cortos chicos y más allá. Acorda un chiste. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre una hechicera y una bruja? 20 años y 20 kilos. Acertado, equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los nueve cortos chicos y más allá. Y todo donde renunciaste a ser la hechicera para convertirte en una bruja apropiada para tu edad. Incluye a los hombres también. Los hombres también pueden ser brujas, llenas de verrugas. La destruyes y descreas, por favor. Acertado, equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los nueve cortos chicos y más allá. Ok, entonces, ya sabemos cómo estás creando tu cuerpo hoy. Otra cosa que haces para crear tu cuerpo es, lo ignoras. Absolutamente. ¿Cuánto comes? Porque es hora de comer y cuánto comes porque quiere tu cuerpo. ¿Ya las maté a todas? Ouch. Todo lo que sabes, pero no es si ya lo destruyen y les crean. Y, por cierto, pueden hacer preguntas. Nuestro fabuloso anfitrión, el señor guapísimo Bruno Reyes. Les puede quitar el silencio si levantan la manita. Al lado de su nombre, donde dice participantes, hay una cosita que, una manito que dice, soy este, hola, soy, soy yo y quiero hacer una pregunta, entonces por si gusta. Pero bueno. Entonces, vamos a hablar de la primera herramienta. Esta es una herramienta que todos conocemos y a la que todos nos resistimos. Tocar. Está demostrado, así hay estudios científicos que demuestran, que el cuerpo requiere ser tocado. Hay estudios que se hicieron durante diferentes épocas en donde los bebés que no tocaban se morían mucho más rápido que los bebés que no alimentaban. Y, sin embargo, ¿cuánto nos resistimos a ser tocados? ¿Todo donde decidiste que está prohibido? No, estoy decidido, es creado. Entonces, primera herramienta. Abrazar, masajear, acurrucarse, sexo, cosquillas, sostener un bebé, acariciar a un perro, a un gato. A los cuerpos les encanta ser tocados. Una de las cosas más sanadoras que podemos hacer para nuestros cuerpos es que los toquen con amabilidad. Presencia. Excepto que tengas algunas habilidades, como por ejemplo que seas autista, y esto puede no aplicar para ti. Pero, ¿estás recibiendo suficiente toque? Esa es una gran carencia que tenemos en la edad adulta. Y a menudo, ser tocados solamente nos los permitimos en los encuentros sexuales. A mí, por ejemplo, una de las herramientas que me encantan de AXS son los procesos de cuerpo. ¿Por qué? Porque le recuerdan al cuerpo lo que es recibir. Si nunca has sabido lo que es un proceso de cuerpo de AXS, ahora que termine la cuarentena, te recomiendo que corras con una practicante, con una facilitadora que es en tu país, que te pueda hacer un proceso de cuerpo. Son toques gentiles, no te masajean, pero le dan hasta a tu cuerpo esta nutrición absolutamente maravillosa que requiere. Si estás en tu casa, tócate tú. ¿Cómo te pones la crema en la mañana? Así de, ya acabé. ¿Qué tal si hicieras un compromiso contigo? Una cita de amor con tu cuerpo. Y le dieras unos 15 minutitos. Y fíjense que 15 minutitos, no más. De atención absoluta. Y le das una masajeadita. Y si no te gusta la crema, yo por ejemplo, a mí eso de untarse de crema no es lo mismo. Pero me gusta pasarme un cepillito. Si me puedo pasar perfectamente el cepillito por todo mi cuerpo. Y si te cuidas demasiado bien por ti. ¿Qué es demasiado? ¿Qué decidiste que es demasiado placer? ¿Qué decidiste que es demasiado cariño? Y la pregunta es, ¿te cuidas demasiado o te juzgas demasiado? Porque es bien diferente ponerse crema para evitar las arrugas, que ponerse crema por el placer que es tocar tu cara. Por ejemplo, a mi mamá, que creo que está por aquí. Voy a decir un secreto a mi mamá. Sí, sí está. Le encanta que le pasen, ¿le haces las brochas de maquillaje? Entonces, cuando era chiquita, jugábamos al maquillaje. Y hasta que después descubrí que en realidad no le importaba que la maquilláramos, sino esta sensación de las brochitas. Entonces, ahí les paso un tip que tal vez les pueda servir. Una brochita de maquillaje, aunque no te pintes. Aunque sea solamente por el placer del cuerpo. Les voy a invitar a hacer un ejercicio rapidísimo. Dicen, la piel es el órgano más importante del cuerpo. Pues, por lo menos el más alto. Aquí hay alguien que está alzando la mano. Ok. Entonces, si te aparece, nada más digo rapidísimo la ejercicio. Ya. Y le hacemos la pregunta, ¿vale? Les voy a pedir que cierren sus ojos y coloquen un brazo enfrente de ustedes. Y el otro brazo, si quieren verme, la sala es solo para 100 personas, según parece. Bruno, me hubieras dicho y lo hacíamos en la mía. Tengo para 500. Podemos hacer otra. Podemos hacer otra. ¿Cómo puede mejorar? Esta vez, primero en tiempo, primero en derecho. Ok. Ponen su mano enfrente de ustedes y la otra mano, pónganla como a 4 centímetros. Ok. Y mueven los dedos. Cierren sus ojos. Y mueven los dedos. Y vean hasta qué distancia perciben. Es decir, acérquenlas sin tocar. Y alejenlos sin tocar. Y vean hasta qué distancia perciben el placer que da este simple movimiento de dedos encima del otro. ¿Cuánta información, cuánto placer te está dando tu cuerpo simplemente con mover los dedos encima de tu brazo? ¿No es impresionante? Entonces, ¿qué tal si empezáramos hoy? Gracias. Diciéndole, vamos a agarrar nuestra carita y decirle, cuerpito, gracias por aguantar. Me comprometo contigo a tocarte más. Y no estoy diciendo que no puedan tener sexo. Obviamente pueden tener todo el sexo que quieran. Pero, ¿qué tal si se hacen el compromiso de tocarse en situaciones no sexuales? En situaciones de puro placer. ¿Cuánto más placer podrían tener en su vida si nutren a su cuerpo con el toque? Ahora, interesante. Cuando nutren a su cuerpo con el placer, hay unas cosas que se llaman hormonas. El crecimiento de la nutrición del estrés que empiezan a soltarse. Y eso hace que las células se regeneren. Y adivinen qué pasa cuando las células se regeneran. Yo tengo una amiga. Dice, vivo sola, es peligroso. Despierta en otras sensaciones. Gloria. Sexos. ¿Cómo se llama ese? Sexojuguetes.com Me han contado que funciona. Y la otra es... Este... Tinder. No sé. O sea, hay opciones para eso. Entonces. ¿Cómo estás creando tu cuerpo? ¿Con tus juicios o con tu placer? Ah, les decía. Yo tengo una amiga que en una semana tomó la clase de barras. Tomó la clase de facelift. Y el sábado tenía una comida con unos amigos en su casa. Iba su mejor amiga. Y entonces hizo la comida y no sé qué. Fue a la cocina y llegó la amiga con ella y dice, ¿te ayudo? Sí. Llega a la cocina y le dice, ¿tienes un amante nuevo? Y mi amiga le dice, no por. No, pues porque esta semana te hablé tres días, estabas ocupada porque tomó barras y facelift y se fue a hacer un intercambio o algo así. Y hoy te veo radiante con los ojos brillantes y una sonrisa flor de piel. Eso solo se consigue con el sexo. Entonces, ¿todónde decidiste que tu cuerpo solo se puede regenerar con el sexo y te resistes absolutamente a ser la energía sexual para ti? Y energía sexual, orgásmica, sanadora y nutritiva. No estamos hablando de copulación, ¿ok? No destruyes, si descreas, por favor. No se está equivocado, bueno y malo, puedo ir por todo un negocio, otros chicos y más ellas. Y cuando hablamos de esto, ¿qué juicios surgen para ti? ¿Qué pensamientos surgen para ti? Que lo que estoy diciendo no es indicado, que lo que estoy diciendo es incorrecto, que lo que estoy diciendo, ¿cuál es el juicio que surge para ti? ¿Qué tal si ese juicio fuera solamente un punto de vista? Y los puntos de vista se pueden cambiar tan fácil como voltear la cara. Ahora sí, si quieres Bruno, vamos a poner a iPhone de MacBook Pro. Yo no sabía que las MacBook Pro podrían tener un iPhone, pero está bueno. No sé quién es iPhone de MacBook Pro, pero eso dice. Veamos. ¿Puedes hablar ya? No, sigue en silencio. ¿Estás diciendo que las palabras y los pensamientos le dan forma a tu cuerpo? Sí, claro. Sobre todo las palabras y los pensamientos que tienen carga energética, Selena. Es decir, soy flaca, soy bonita, soy joven. Soy flaca, soy bonita, soy joven. No sirve para nada. ¿Por qué? Porque lo que estás pensando por dentro es, estoy bien pinche gorda, me estoy haciendo viajar, y eso sí tiene energía. Entonces, ¿qué es lo que te dices en frente del espejo? Mamita sabrosa. Y digo, hablo en mujer porque soy mujer, pero así, mamita sabrosa, qué preciosa estás, me encantan tus oíditos de celulitis, baby. Ay, tus nalguitos. o dices, pinche gorda asquerosa, no manches, o sea, qué asco, eh, nada más, las pinches canajas. ¿A cuál le pones energía? Entonces, las palabras y los pensamientos crean tu cuerpo, pero sobre todo cuando tienen una energía subdescente. Entonces, ¿cuánto ves en el espejo la imagen de tus juicios y la recreas? Ya está. iPhone, MacBook Pro, ya puede hablar. ¿Cuánto ves en el espejo? Ah, otra cosa. Los espejos reflejan tus juicios, no tu cuerpo. Y no sé si les ha pasado, pero hagan la prueba ahora que puedan ir a las tiendas. No sé en qué país están. Vayan a una tienda de muy chiquitas, es decir, ropa para muy jovencitas y entren a un vestidor. No se tienen que probar nada. Y simplemente obsérvense. Muy probablemente ahí se vean gordas. Y si luego van a una tienda de ropa para señoras mayores, cincuentonas, sesentonas, porque hay tiendas especiales, se van a ver aguadas. Y si entran a una ropa de gente muy flaca, se van a ver gordas. Y si entran a esas que son de moda rápida, se van a ver como un poco deformadas. ¿Eso qué significa? Que están percibiendo los juicios que tienen todas las personas que han estado en ese espacio y que le han entregado a la espada. Y no me lo crean. Yo les digo siempre, nunca me crean. Prueben. Entonces, todos decidieron que el espejo sabe más que ustedes de su cuerpo y que obviamente están creando y obviamente están creando su cuerpo en base a lo que les dice el espejo lo destruyen y les crean. Hacer tan equivocado bueno y mal podipoc todos los nueve cortos chicos y más allá. Entonces, me dice que no, no tenía una pregunta. Ok, perfecto. Número dos. ¿Están listas? Esta es la herramienta más difícil. ¿Están totalmente listas? La risa. ¿Hace cuánto que no tienen una de esas carcajadas de las que te revientan el estómago? ¿De las que te duele los músculos abdominales? ¿Cuánto limitan sus risas a ay, jijí? Y si han estado haciendo access durante algún tiempo es muy probable que a estas alturas ya sean bastante risueñas. ¿Pero cuánto decidieron que lo que piensan los demás sobre ustedes y sobre sus risas son más importantes que la felicidad de su cuerpo? Entonces, ¿han ido a uno de estos shows de, por ejemplo, de stand-up, de comedia? ¿Cómo sales de ahí? Pensando, ay, qué vieja estoy, qué jodida está en mi vida. Sales como, el mundo está. Ahora sí, me lo como a bocanadas. Claro, lo que ves Elizabeth, dice Elizabeth, lo que hace muchos años es tu bipetiroidismo y cuando me curé me seguía viendo una dimensión mucho más grande de la que percibían los demás. Me sigue pasando cuando me veo en un reflejo en un espejo de dimensiones diferentes. Eso literalmente es lo que estás viendo en el espejo es el reflejo de los juicios que están en el espejo. Entonces, yo les recomiendo que vayan a tiendas y lo primero que hagan, si es que han hecho access y si no, no importa, lo único que tienen que decir es podipoc de todos los juicios que están en este espejo. Y ya. Porque su cuerpo les da información, insisto, no solamente de lo que está en el cuerpo de los demás, sino también lo que está en la energía. ¿No les ha pasado que conocen a alguien e inmediatamente saben si les cae bien o les cae mal y ni siquiera han cruzado una palabra con él? ¿Saben si es peligroso o no es peligroso? ¿Saben si está triste o no? Esa es toda la información que les da un cuerpo. Esa misma información se las da del espacio. Y en un espacio cerrado como un un vestidor con muchas más ganas. Entonces, ¿qué tal cuando nos empezamos a reír transformamos la energía? Lo que es más, la risa crea al mundo. O sea, literal. Si ustedes piensan que usando bolsitas de papel y guardando las tapitas de los refrescos están salvando al mundo, están perdiendo su tiempo. Ríense, ríense carcajadas. Lo que es más, hay una terapia completa que se llama la yoga de la risa que esa es básicamente la base. es ríete carcajadas y cambia el mundo. Cada vez que estás en pensamientos, sentimientos, emociones, en inconsciencia, en anticonciencia y te empiezas a reír, todo cambia. Y entonces estoy viendo a Fernan que se está atacando de la risa por alguna extraña razón que desconozco. Y entonces todos decidieron y las arrugas de la risa gracias Selena. Selena dice, reírte te saca arrugas. Perdón, yo prefiero tener arrugas aquí y aquí de la risa que aquí y aquí cara de mango de paraguas de sufrimiento. Entonces, ¿cuántas arrugas estás creando con tus puntos de vista? Va a ser todo equivocado. Bueno, malo, podía ir por todos los me cortos chicos y más. Y descubrí este TikTok que es súper divertido a pesar de que tus hijos te dicen que es su mamá. Ok, todo lo que estás permitiendo que tus hijos te controlen contra sus juicios. Porque obviamente, a ver, les voy a decir un secreto. El trabajo de los hijos es anular a sus padres lo más pronto posible para quedarse con todo su dinero y controlarlos. Si ustedes pensaban que sus hijos vinieron al mundo a ser los felices, están equivocados. Entonces, me hacen el favor de considerarlo. Cada vez que sus hijos digan, ay, mamá. Qué arreglo. Lo único que tienen que decir es sí, obviamente yo soy la dueña y tú eres el esclavo, querido. Porque si no lo reconocen, adivinen quién va a ser el esclavo. La otra cosa es, la risa crea unos lazos muy interesantes entre los cuerpos y entre las personas. Tan es así que uno de los grandes rasgos de las personas civilizadas es presentarse con una sonrisa. o sea, si tú llegas con alguien y lo saludas así. ¿Qué va a decir? Ah, está, espérame. Si llegas con cara de, hola, ¿cómo estás? Lo que es más, si hablas por teléfono y sonríes, aunque no te sientas con ganas de sonreír y eso te entrena cuando estás hablando en los centros de ayuda por teléfono, si sonrías a contestar, la gente te trata mejor. ¿Por qué? Porque el cuerpo les da información acerca de cómo estás. Y esos son los bloques que van creando el tejido del universo y los bloques que crean tu vida. La energía es gratuita y abundante. Y pensamos que la creamos con nuestra mente, pero no, queridos, la creamos con el cuerpo. De hecho, cuando te pasas demasiado tiempo en tu mente, empiezas a tener problemas con tu cuerpo. Y lo que hace la risa es conectar tu cuerpo y tu ser. Entonces, ¿cuántas horas al día te la pasas adentro de tu cuerpo? ¿Y cuántas horas al día te la pasas exclusivamente en este pedacito? Si estás en el pasado, estás en tu cabeza. Si estás en el futuro, estás en tu cabeza. Si estás en tus problemas, estás en tu cabeza. Si estás riendo, ¿dónde estás? Si te estás tocando y estás riendo, estás conectada. ¿Qué pasa cuando la piel se pone flácida en el cuello? ¿Qué pregunta puedo hacer? ¿Tu familia tenía la piel flácida en el cuello? ¿Cómo se tienen que ver las señoras de tu edad? ¿Dónde se les nota la edad a las cincuentonas? En el cuello y en las manos. ¿Cuánto estás creando tu cuello y tus manos para ser cincuentona? Porque las cincuentonas ya no pueden ser sexys y espectaculares. A menos de que pasen por las cuchillas. Todo lo que sabes, por Dios, si ya lo decían y las crean, por favor. Si te he equivocado, bueno, me lo puedo ir por todo el coche que no seas. Entonces, la risa, solo para terminar con este tema, es uno de los superpoderes incorporados al cuerpo y facilita la energía. ¿Qué sabes tú de crear tu vida divirtiéndote? Y sí, hay un proceso en Axos que se llama Facelift energético que lo que hace es que le recuerda a tu cuerpo que se puede generar. ¿Qué significa generar? En lugar de recrearse o degenerarse, se recrea. Tus células van cambiando día con día y tu cuerpo tiene la capacidad de curarse a sí mismo. Pero, se crea con tus juicios. Entonces, ¿qué decidiste que tenía que pasar en tu cuerpo para llegar a tiempo a tu fecha de caducidad? Si te vas a morir a los 80, ¿cómo tiene que ser esa caída? ¿A qué edad decidiste que el cuerpo se empieza a degenerar y estropear? ¿A los 25? ¿Después de tener hijos? ¿Cuándo te hace señor? ¿Cuánto estás creando tu cuerpo y generando tu cuerpo en base a las estadísticas médicas que están hechas para vender medicina, por cierto? ¿A quién le estás dando el poder de crear a tu cuerpo? Fácil, te he equivocado. Bueno, me lo puedo hipocitar en la próxima. Diana, ¿te puedes dar tu misma facelift? Pues, dada las circunstancias, yo te propondría que sí. Si los que nunca han tomado la clase de facelift no saben lo que es facelift, pero lo ideal es que te encuentres una víctima que puedes darle tú o que te dé a él porque lo maravilloso de estas energías que es como la risa son contagiosas. Le buscas a una víctima y le haces facelift o te hacen a ti. Pero definitivamente puedes llamar las energías. Entonces, imagínate que te rieras con la mitad de la intensidad que eliges la tristeza, el enojo y la preocupación. ¿Cómo cambiaría tu vida? Siguiente. Esta no les va a gustar mucho. Movimiento. El cuerpo está hecho para moverse. Definitivamente el cuerpo no está hecho para estar ocho horas sentado ni golpear el pavimento ni sudar hasta que te caigas. Que es lo que mucha gente cree que hace. Estoy hablando de movimiento no de ejercicio. Y debo de confesar que yo soy de esas personas a las que les encanta moverse. Pero no me gusta hacer ejercicio. A mí esta cosa de vamos a sentarnos en una rueda de hamster y dar vueltas hasta que sudemos y sudemos y sudemos me parece una cosa terrible. Eso no significa que no lo intente. Pero lo que a mí me gusta es caminar, bailar, moverme, brincotear. Entonces, ¿qué movimiento le gustaría a tu cuerpo hoy? ¿Y qué pasa con el movimiento? Estaban preguntando de esos brazos flácidos. ¿Qué pasa con el movimiento? ¿Qué pasa con la tensión que generan tus músculos cuando los mueves? Le permiten a las fibras recrearse. Entonces, puedes preguntarle a tu cuerpo, ¿qué movimiento te gustaría hacer hoy? Y, ojo, a los cuerpos no les gusta moverse igual todos los días. Lo que es más, hay gente que se enferma por moverse igual todos los días. O sea, si eres un cocinero, si eres un costurero que haces exactamente el mismo movimiento, te sale artritis. A los cuerpos no les gusta moverse igual todos los días. Si corres todos los días, te lastima las rodillas. Si haces cualquier cosa todos los días. Entonces, ¿qué tal si empiezas a preguntarle a tu cuerpo cómo le gustaría moverse? Y si no tuvieras inhibiciones o puntos de vista sobre tu cuerpo y simplemente permitieras que tu cuerpo tomara la iniciativa, ¿cómo se movería? Entonces, ahorita que está esto del internet tan de moda, yo les propondría que se busquen en YouTube y prueben. Pueden probar un día clases de salsa, un día clase de yoga, un día clase de pilates, un día clase de, yo no sé, de alguna cosa violenta y súper movida, ¿no? De esos que se llaman insanity o un reto de esos de 85 días que un día te rompes los brazos, un día te rompes el estómago, otro así. Y a lo mejor descubres movimientos que ni siquiera han entrado en tu imaginación. Entonces, ¿cuánto decidiste que tu cuerpo es demasiado viejo para moverse? Ser tan equivocado, bueno, me lo puedo poner el cuchillo más allá. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Que vas a tener un cuerpo perfecto? Pues depende. ¿Qué decidiste que es un cuerpo perfecto? ¿Ya decidiste que tu cuerpo se tiene que ver como el de quién para que entonces lo perdones y decidas que no está tan mal como crees que está? Entonces, todo el mundo no estás reconociendo aún que tú estás creando tu cuerpo tú solita, nadie te está ayudando y que como lo estás creando lo puedes cambiar. No es fácil, si descreas, por favor. ¿No se está equivocada? Bueno, malo, hipotónico, hipotónico, si más allá. Entonces, vamos a hablar de la menopausia. La menopausia es una de esas invenciones maravillosas que te mantienen acorde a tu edad. ¿Qué tal si fueras tan diferente que no tuvieras que pasar por la menopausia? ¿Y qué tanto estabas deseando la menopausia para liberarte de esa plaga mensual llamada Tampax? ¿Cuánto estás rechazando y pidiendo los signos de la edad? O sea, como que sí los quieres pero al mismo tiempo los rechazas. Porque imagínate ser una señora decente de 50 años y verte como una niñita. ¿Cómo te iban a criticar? Te iban a decir que eras una ridícula. Imagínate tener 70 años y seguir con la regla. ¡Qué horror! ¿Se fijan todos los pensamientos que están jugando al mismo tiempo en nuestro cerebro? Imagínate tener 60 y embarazarte porque tienes el sistema reproductivo de una quinceañera. ¡Me muero! Entonces, ¿todo dónde quieres todo lo que decidiste que es bueno y te resistes a todo lo que decidiste que es malo que te mantiene creando lo malo y nunca lo bueno o lo despues y es creado? Aceptar, equivocado, bueno y malo, podipoc, todos los nueve cortos chicos y más allá. Entonces, ¿cómo te gustaba moverte de chica? Yo, por ejemplo, me encantaba andar en bicicleta. Mi mamá vive en una privada y le daba vueltas y vueltas, millones de vueltas en la bicicleta y chiflaba y brincaba y bicoteaba y bailaba muchísimo. Dar vueltas como trompo, ¿hace cuánto que no lo haces? Entonces, ¿qué tal si hoy le preguntas a tu cuerpo qué movimiento me has estado pidiendo que no he querido darte? Y empiezas a hacerlo. Besos, eso está bueno. Este zoom se va a poder ver en otro momento, sí. Me gustaba hacer medias lunas, no sé qué son las medias lunas. Ah, como marometas. Entonces, siguiente herramienta. Entonces, ya llevamos el toque, la risa, el movimiento. Número cuatro. Escucha a tu cuerpo. Ay, sí, moverse en el agua es lo máximo. Nadar. ¿Escuchas a tu cuerpo? Tu cuerpo te habla todo el tiempo. Y obviamente no te habla por WhatsApp. Porque luego les digo, pregúntenle a tu cuerpo qué quiere comer y se imaginan que van a recibir así de, hola, hola Marita, soy tu cuerpo. Hoy me encantaría una chuletona así, deliciosa, con una langostina. No, no, no. El cuerpo te habla en sentimientos, en sensaciones, en energía, en información y en ideas. Entonces, seguramente a todos les ha pasado que de repente empiezas a pensar obsesivamente en un pedazo de chocolate. ¿Eso qué significa? Es tu cuerpo diciéndote que requiere sal. Puede ser que lo que requiera sea chocolate, pero también puede ser que lo que requiera sea magnesio o vitamina B. y como el chocolate tiene magnesio y vitamina B es como, bueno, ¿cuál es lo más fácil para esto? O puede ser que lo que tú has aprendido que significa el chocolate es aquello que te está diciendo tu cuerpo. Porque cuando eras chiquita, por ejemplo, cada vez que tu mamá tenía cargo de conciencia porque te había regañado muy fuerte te daba un chocolate y entonces cada vez que te sientes regañada se te antoja un chocolate. Entonces ahí la pregunta que les voy a pedir que hagan a su cuerpo es ¿qué es esto? Y hay una herramienta que se usa mucho en otros métodos pero también la usamos en AXS que es la prueba muscular. ¿Cómo se hace la prueba muscular? Muy fácil. Hay gente que la hace con los dedos. Preguntas ¿cuál es sí? ¿Se oye bien? Sí. ¿Cuál es sí? Y se te abre uno de los dos. ¿Cuál es no? Y se te abre el otro. Y entonces es ok, ¿necesitas chocolate? Sí. ¿Necesitas agua? Sí. Necesitas lo que sea, ¿no? Y es muy raro pero uno se abre más fácil que el otro. Hay gente que pone el brazo estirado y ve si está duro y lo mueve. Hay gente que se para con las rodillas un poco dobladas y ve si su cuerpo se hace para adelante o para atrás. Y entonces ¿cuántas de las cosas que le das a tu cuerpo se las das porque aprendiste un piloto automático? ¿Y cuántas porque tu cuerpo te las está pidiendo? Y ahorita alguien puso chela y por eso se me ocurrió. Si cuando eras chico por ejemplo aprendiste que las cervezas significan alegría cuando estás aburrido cuando estás triste ¿en qué piensas? Pues una cervecita. Si de cuando eras chico viste que toda la gente este la prueba muscular es pesada y ligera para tu cuerpo Fabiola no para ti. Recuerda que el cuerpo y tú son dos entidades diferentes que viven juntas tu cuerpo te ama quiere estar contigo para siempre no le gusta que te vayas a tu cabeza como te vas muy seguido pero son dos entidades diferentes y muchas veces tus necesidades y las necesidades del cuerpo son diferentes. Por ejemplo yo tengo la necesidad de acabar una traducción hoy y mi cuerpo tiene necesidad de moverse. ¿Qué va a hacer mi cuerpo? ¿Me va a obligar a levantarme? Pues sí me va a llevar al baño me va a llevar por agua me va a empezar a picar la pierna me va a empezar a incomodar la silla y entonces ¿qué voy a hacer yo? Que decidí que mi necesidad es mucho más grande que la de ella voy a levantarme de la silla cinco minutos voy a regresar voy a ir por agua voy a regresar voy a moverme un poquito voy a regresar me voy a quejar cómo es posible que esta pinche silla esté tan incómoda voy a regresar entonces ahí es donde te das cuenta de que somos diferentes mi cuerpo y yo ¿qué quisiera mi cuerpo? trabaja menos y sé más feliz entonces ¿cuánto estás en este momento escuchando a tu cuerpo por primera vez tal vez en meses o en años? y tu cuerpo está feliz así diciéndole ¡ay! mira Elena es mi vocera hazle caso acertado equivocado bueno y malo todos los nueve cortos chicos y más allá entonces hay gente que me dice que no sé qué me dice mi cuerpo entonces cuando no sabes qué te dice tu cuerpo preguntas ¿qué se requiere aquí? si no hubiera decidido y entonces pídele a tu cuerpo que sea lo suficientemente claro y fuerte entonces les voy a decir algo que me pasó a mí para que tengan cuidado hubo un tiempo que yo le dije a Day no es que estoy harta de mi cuerpo y no sé qué y no lo entiendo y no entiendo ni nada de lo que me dice y dice ¿estás segura de que quieres que sea fuerte y claro tu cuerpo? y yo sí claro que sí y ahora sí lo voy a hacer caso ahora concedido casi casi o sea sí lo pedí con suficiente demanda de mí misma como para hacerlo realidad acto seguido de esa clase me fui a un tour cuando estaba trabajando todavía en un corporativo y me fui a Perú en donde me enfermé del estómago por algo que comí muy probablemente o tal vez no quién sabe y entonces como estaba yo muy ocupada compré peptobismo de ahí me fui a Cuba a una reunión que tenía donde seguía con el dolor de estómago y con el peptobismo de ahí me fui a Miami no me acuerdo a dónde pero al final llegué a México como tres semanas después de ese viaje donde sobreviví con antiácidos y antidiáridos de los que venden en las tiendas de los hoteles para el día que llegué a México no me podía levantar de la cama ¿por qué? porque lo que mi cuerpo hizo fue tomarme la palabra y ser tan fuerte claro y potente como para que hasta yo lo entendiera y lo que yo hice fue lo mismo de siempre es decir molópele ¿qué sucedió? acá ven el doctor y de a partir de ese día cada vez que como algo que mi cuerpo no quiere es tan fuerte y claro que tengo que dejar de comerlo inmediatamente entonces cuidado con lo que piden porque se les puede cumplir pero ¿qué tal si no tienen que ejercer la fuerza con su cuerpo? ¿qué he aprendido yo? a respetarlo al final el que come ¿quién es? ¿tú o tu cuerpo? el que usa ropa ¿quién es? ¿tú o tu cuerpo? el que tiene sexo ¿quién es? ¿tú o tu cuerpo? entonces ¿qué tal si le preguntaras a tu cuerpo qué requiere qué necesita y a quién quiere? ¿cuánto quiere? ¿cuándo quiere? todo lo que sabes para un Dios y yo no lo despiden ni descrean si dice lo sé lo pido y luego me asusto ¿y cuánto? se lo están negando ¿no? ¿cuánto se lo están negando porque se asustan? y gracias Luz Victoria por eso pero les tengo una noticia el miedo es un implante distractor ¿qué significa? es una invención diseñada para distraerte de lo que es verdad para ti y para crear tu vida y la última ya se nos fue la hora entera Bruno ¿cómo es posible tan rápidamente? entonces les voy a dar unos rápidos ejercicios súper rápidos para escuchar a su cuerpo primero te levantas en la mañana y preguntas ¿qué ropa quiere? no me voy a poner la misma blusa negra de siempre porque está muy cómodo cuerpito ¿qué te quieres poner hoy? y tal vez de repente te acuerdes de esos pantalones que están en el último rincón de tu closet y que te los pones y se sienten como un guante número dos respira ¿cuánto respiras? ¿respiras profundamente? o respiras solamente de aquí para aquí así todo el día ¿qué tal si respiras ahorita profundamente? y ves la diferencia ¿y qué significa respirar profundamente? mete aire a tu estómago a tus pulmones y a tu cabeza como una ola y suéltalo ¿pasas alguna parte de tu día dedicada a estar consciente con tu cuerpo? literal a sentirlo a hacer un escáner de cómo se siente si tienes algún dolor o no dolor si tienes me dio calentura y no es COVID qué miedo dice Ignacio me pasó de preguntar qué quería ponerse recordé cierto pantalón lo usqué lo vi tomé uno y era ese fíjate nada más hay momentos en la mañana en que te sientas y te permites estar con tu cuerpo por ejemplo algunas de las personas que están aquí yo sé que hacen meditación meditación es una linda manera de estar con tu cuerpo porque literal estás contigo respirando y estás presente con tu cuerpo si callas a la loca que vive dentro de tu cabeza estás bien este bien con tu cuerpo tengo un Juanete que me tiene en cama con fiebre qué pregunta le haces a tu cuerpo qué es esto qué te está diciendo tu cuerpo el cuerpo te da información de todo tu alrededor y de todo lo que tú estás eligiendo que estás evadiendo qué información te está dando tu cuerpo con los dolores que te está presentando y haz esa pregunta y mantente ahí y muy probablemente va a ser bien incómodo porque si lo estás evadiendo obviamente lo estás evadiendo porque es algo incómodo y seguramente a nadie le ha pasado aquí pero hay veces que dicen tienes algo que siempre te pasa ¿no? es decir siempre te rompes el dedo siempre te rompes la misma uña siempre te rompes entonces ¿qué tal si eliges estar mucho más consciente con ese espacio? y me gustaría decirte no tenemos tanto tiempo es que se llama evento no sé cómo se llama decirte hay un ejercicio que me gusta mucho que es respirar en el lugar donde te duele y estar totalmente presente con tu cuerpo no tenemos mucho tiempo para hacer si está puesto 10 minutos no sé si tú puedes ¿está queda? si está puesto para 10 minutos más de las 9 en caso de que tú puedas ¿podemos quedar más de 10 minutos más de las 9? ah ok bueno entonces ejercicio cierren sus ojos y perciban si hay algún lugar en su cuerpo que les duele les voy a pedir que si encuentran en un lugar que les duele y si no le importa elijan cualquier lugar respiren ahí y estén totalmente presentes con ese dolor totalmente presentes como si el aire entrara y saliera por ahí y perciban todo lo que sucede perciban esa necesidad que tienes de dejar de pensar en eso y regresen ahí y perciban si hay algún pensamiento algún recuerdo alguna emoción alguna idea que se les viene y siempre regresen ahí entonces por ejemplo el juanete de la fiebre lo único que tienes en tu cuerpo lo único que es tu cuerpo es el juanete y respiras solamente de ahí y no te enfocas simplemente estás ahí y ahora percibe si ese dolor tuviera un color ¿de qué color sería? si ese dolor tuviera una temperatura ¿de qué color sería? ¿de qué temperatura tendría? si tuviera una consistencia ¿qué consistencia tendría? lo que te voy a pedir que hagas ahora es con una respiración sáquese esa consistencia ese color esa forma esa superficie afuera de tu cuerpo sácalo afuera de tu cuerpo y colócalo unos 30 centímetros frente a ti y percibe ve no tienes que ver nada no tienes que imaginarte pero sabes no sé cómo explicarlo pero así es si cambia de color si cambia de consistencia y sácalo a todo no dejas nada en tu cuerpo y después empieza a expandirlo hacia el universo expándalo expándalo y no te preocupes no te va a atacar se te va a pegar simplemente expándalo y percibe solamente percibe si cambia la temperatura la consistencia o el color y cuando ya no sea más que una pequeña nube de vapor regresa al lugar en donde te dolía y no buscas el dolor ve si algo cambio ve que cambio agradece a tu cuerpo por toda la información que te está dando y que te niegas absolutamente a recibir y que evades violentamente y agradecela permita que ya cambie esto porque ya has recibido la información cuando tu cuerpo te empieza a hablar en sensaciones placenteras o dolorosas lo escuchas lo ignoras o lo tratas de reprimir ¿cómo les fue? ¿algo cambió? ¿cómo se siente su cuerpo? ¿más relajado? ¿distinto? si te quieren quitar el silencio tienen que pedirle a Bruno porque había mucha gente que estaba sacándola entonces todos me decidieron que comunicarse con su cuerpo es una pérdida de tiempo que mantiene a su cuerpo creando dolor para ver si con la intensidad por fin le hacen caso lo destruyen y les crean por favor acertado equivocado bueno malo puedo ir porque todo en el coche como sea si ahorita lo hicimos tres minutos ¿qué tal si lo pueden hacer unos diez quince minutos? ¿qué pueden cambiar en su cuerpo? lo que dice Gary que es el co-creador también de Axis junto con Dane es todos los dolores son intensidades que no queremos recibir todos los dolores son intensidades que no queremos recibir lo que hicimos en este pequeño ejercicio fue recibir entonces ¿qué tal si se permiten? y no no fue coincidencia los Victoria cuando el cáncer se fue eres chingona bebé los Victoria tenía cáncer y un día decidió que ya no se quería morir y se quitó el cáncer no sé cómo le hizo y entonces el quinto es empezar a crear tu cuerpo esto servirá para todo pero tienes que considerar Fabiola que y es esto justamente de eso vamos a hablar en esta última herramienta ¿cómo creas a tu cuerpo? actualmente lo estás creando en base a lo que estás rechazando a lo que estás resistiendo a lo que estás aceptando y a lo que estás alineando es decir si decidiste que todas las mujeres de tu casa de más de 50 años tienen que tener ¿cómo era? el totó gordo adivina cómo va a ser tu cuerpo porque tú eres un miembro orgulloso de tu familia yo por ejemplo como en mi familia las mujeres tienen el cutis glorioso mi abuela a los 98 parecía a los 78 yo decidí que yo sí quiero ser parte de mi familia en ese punto pero por ejemplo en el de las canas no me encanta tanto pero entonces ¿qué tal si no tienes que no se trata de un menú limitado sino puedes preguntarle a tu cuerpo cómo se quiere ver cómo se quiere crear y puedes hacer esa pregunta eso no significa que en un segundo se aparezca la imagen de Angelina Jolie y te diga así quiero ser no mantente en esa pregunta y sé curioso y de repente un día vas a sentir eso que sientes cuando se te antoja algo y vas a ver un cuerpo de alguien o vas a empezar a crear tu cuerpo y eso sería lo más raro como tu cuerpo realmente quiere ser y lo más importante es dejar de juzgarte cada vez que te caches que te sorprendas diciendo mira que pinche papada no manches cómo se me mueve como de guajolote si no saben lo que es un guajolote son estos pavos que usan en Navidad no es que tienen como un moco verde así como un moco rojo o tengo demasiada grasa por aquí y demasiada poca por acá o las tenía acá y ahora las tengo acá qué te dices tú en el espejo de pelica no puedes exacto en ese momento te dejas de juzgar y agradece a tu cuerpo por hacerte tanto caso y qué tal si lo empiezas a hacer algo muy interesante que es agradecer a tu cuerpo le puedes agradecer a tu cuerpo por ejemplo que tenga una piel impermeable que no tiene fugas porque ustedes saben por ejemplo que con el escorbuto se te abren todas las cicatrices viejas es decir tu cuerpo se está creando todo el tiempo qué tal si le agradeces que en este momento puedes ver banco sus lentes qué tal si le agradeces que tiene el peso que tú decidiste que es el correcto para lidiar con la situación en la que vives o para parecer de la edad que decidiste que tienes qué tal si esta combinación de agradecer y dejar de juzgar junto con los procesos de acceso obviamente es lo mejor que puedes hacer para tu cuerpo entonces todo donde están llenas de buenas esperanzas pero nunca van a poner en práctica todas estas herramientas no voy a hacer que funcionen los estudios que le dieron por favor y todos le decidieron que su cuerpo está mal cuando en realidad lo único que está haciendo es siguiendo a pie juntillas sus instrucciones entonces llenas crean por favor acertar, equivocado bueno, malo, puede porque toda una coche con más sellas entonces si su cuerpo hiciera todo lo que le piden qué le van a pedir a partir de hoy y acuérdense cualquier cosa que le digas con energía te va a hacer caso una sesión de masaje ay pinche gorda ay no tengo dinero qué le estás diciendo muérete güey no te puedo mantener acertado equivocado bueno y malo podipoc todos los 9 cortos chicos y más allá entonces qué crees acerca de tu cuerpo que crea el cuerpo que estás creando todo lo que sabes por donde se llevan las estudianías crean acertar, equivocado bueno, malo, podipoc todos los 9 cortos y más allá entonces 5 elementos movimiento risa toque escuchar a tu cuerpo y más agradecimiento y menos juicio y todos decidieron que si se iba a tratar de cirugía y de podipoc porque obviamente nadie nunca jamás hace un podipoc de todo lo que me impida que se me quiten estas pinches arrugas que básicamente es decir al tu cuerpo por favor crea más arrugas para yo poder seguir teniendo este problema lo destruí lo descreo en lugar de ok qué energía podemos ser cuerpito tú y yo para disfrutar tanto que nada nos importe más que eso o qué cuerpito me está buscando para jugar qué cuerpito quiere tocarme y va a disfrutar tanto de tocarme que no me va a querer saltar qué cuerpito me está buscando para disfrutarme que me va a dar dinero y me va a comprar ropa deliciosa cuánto dinero quiere tu cuerpo para ser feliz qué comida le gusta y perciben esa energía que les estoy enviando se siente diferente y la otra cosa es qué tal si están estuvieran dispuestos a ser la energía de la muerte que mata todo lo que ya no funciona que mata los juicios que corta las barreras acertar equivocado bueno malo voy poco todos los nada cortos chicos y más ellas qué tal si hoy eligen quemar los arbustos que están haciendo de sombra su genialidad cancelada la liposucción y bueno más perreo más risa y menos juicio bruna wow wow que increíble creo que hablo por todos aquí de decir esto ha sido increíble y más que nada me quedo con con la duda de si es que todo esto fue el el zoom de introducción o sea qué diablos me vas a presentar en la clase porque les quiero comentar que este viernes tenemos la clase si se la puede llamar así con L. la white con Elena Blanco de las cinco herramientas para no para mantenerte siempre joven la clase digamos la oficial entonces por eso tengo como que la clase oficial y ahora que queda o sea what the fuck entonces una gratitud inmensa mi cuerpo vibra estas son las de principiantes papá estas son las que se dan gratis claro por eso me siento un principiante porque gracias infinitas cualquier persona que elija estas clases las voy a estar publicando por los mismos grupos en los que las vieron pueden estar pendientes ahí van a encontrar la información de inscripción la información de registro y absolutamente todos y bienvenidos a esto realmente que estoy un poco sin palabras porque wow así que gracias L ha sido increíble 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 igual para las personas que están preguntando de la grabación si está grabada la clase la verdad no tengo idea dónde la vamos a subir ni cómo supongo que eso ya hablaré con L y también se las haré saber y muchas gracias a todos quienes han estado aquí ha sido como les decía al inicio una invitación de parte del grupo de Young Leaders en donde vimos que la juventud no tiene que ver con tu edad sino tiene que ver con tu energía y creo que L nos dio mil cachetadas demostrándonos eso ahora así que mil millones de gracias a todos mil millones de gracias L que rico todo gracias Bruno cariño gracias por invitarme así que nos vemos el viernes con quienes perdón por ser tan atascada darles tanta información en una la próxima voy a ver quiénes están elegir este viernes porque es de valientes así que muchísimas gracias a todos de silenciar a todos para que él le sienta un poco de su amor besito los amo cuídense igualmente gracias esto es una rechina chao mi amor gracias chau chau muy buena gracias excelente tu previa gracias Elena gracias gracias Elena por ser generosa muchas gracias chau muchas gracias muchas gracias muchas gracias y huevo proteína había tendría que comprar pancito la está blanco al amor de cuatro a la Katy le gusta el negrito y a mí también me gusta el negrito